La película alemana del año 2008 juega con conceptos sumamente interesantes para captar la atención del espectador. De entrada, es entretenida. Durante las casi dos horas de metraje, el constante y acelerado ritmo permite que el público no pierda el interés por la historia principal, pues siempre están sucediendo cosas importantes para el desarrollo de la trama. Ya sea gracias al uso de colores fríos, con una saturación al contorno de los personajes y objetos, o la inestabilidad intencional de la cámara que denota cierto grado de intensidad narrativa, el filme nos permite explorar temáticas sumamente complejas, así como cuestionarnos puntos de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Es verdad que es imposible caer de nuevo en una dictadura tan prolífica y sádica como la de Adolf Hitler y su partido nazi? ¿O solo estamos ante un par de personas extremistas cuyas ideas sean escuchadas para sentirse validadas ante un sistema que poco o nada tiene de funcional? ¿Son todas las dictaduras una idiosincrasia de un país dolido por la desigualdad? ¿O solo un capricho gestionado por un ser con complejos de superioridad? Esta y más son las inquietudes que Ron Jones, creador de la historia corta en la cual la cinta está basada, tiene para nosotros. Está claro que esta es una versión ficcionalizada y a veces un tanto extremista de una posibilidad entre muchas, pues no todo el desarrollo del argumento se nos presenta de manera orgánica y natural, pero a fines de un producto cinematográfico el cual busca inquietar a una audiencia en principio alemana, resulta sumamente eficaz. Asimismo, la cinta hace uso de conceptos como los mensajes, las redes y relación entre personas y la interdependencia, para hacer una clara comparativa entre una organización y un partido político que, siendo justos, no están muy alejados el uno del otro. A veces solo se necesitan unos cuantos para generar un movimiento mucho mayor, es un engranaje el cual funciona si todos cumplen sus partes, si todos siguen sus responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.